¡Ahora sí! ¡Buenas tardes! Un aplauso a los unidistas, somos muchos. Damos mucho trabajo. Muchísimas gracias. Vinimos de gira. No paramos desde el mes de agosto por ahí. Anoche estuvimos compartiendo una linda peña con Carlos Flores, los laicas, allá por San Telmo. Y bueno, estamos medio... estamos sin despertar, porque no hemos dormido. Fuerte un aplauso para mis compañeros, a los bailarines, por favor. Fuerte un aplauso para todos, Máximo Paz, para todos, Cañuelas. Defendamos la cultura, defendamos lo nuestro. Conquítense, vamos. Y va a salir el Tataímpi, nos va a bendecir la tarde. ¡Para vos, Villa! 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 ¡Va a bailar! Dos, dos, dos 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 Dos, dos, dos